Bienvenidos a Rafael Ruiz Mi hermano Sebastián Pascual Mis emociones ahí, mi hermano Luis Méndez Aquí haciendo esta transmisión, mi hermano Valdemar Cabrera Aquí haciendo esta transmisión, mis hermanos Allá, como pueden ver, ahí va el grupo Malaquías Ahí van mis hermanos, vamos a dar cobertura Juntamente con el Pastor Carlos Rivas Por aquí, por un lugar que le llaman Cocales Parte de aquí de Guatemala Bendiciones a todos mis hermanos que se están conectando en esta preciosa mañana Pues aquí vamos con la ayuda de Dios Madrugamos Así que Vamos de temprano Para rumbo a la actividad Y aquí estamos haciendo esta pequeña transmisión Ya que Como pueden ver, pues Una mañana tan preciosa Que me diga nuestro hermano Jaime Ramírez A nuestra hermana Mónica Pérez Pues aquí vamos, aquí con los hermanos Aquí va nuestro hermano Nuestro hermano Arnoldo Zacarías El chofer Ahí va nuestro hermano Aldo Ramírez Bendiciones hermanos Ahí va nuestro hermano Wilmer Ramírez Bendiciones ahí a nuestro hermano Eliseo Chávez Bendiciones, bendiciones, bendiciones Bendiciones, aquí vamos en esta hora de la mañana Mis hermanos Algo va para Miramar Bendiciones hermano Eduardo Mazariegos Dale, dale, dale Nuestra hermana Margarita Bendiciones hermana Margarita Nuestro hermano Alfonso Nuestro hermano Felipe Ramírez Pues aquí nos lleva Dios hermano Aquí nos lleva Dios, bendito sea el Señor Vamos a ir a una aldeita A dar cobertura Nuestra hermana Angélica Pérez Bendiciones, bendiciones Nuestra hermana Incy Barrios Nuestra hermana Catalina Nuestro hermano Pedro Nuestro hermano Maldonado Bendiciones a cada uno de ustedes Mis hermanos Pues aquí haciendo esta transmisión En esta hermosa mañana Ahí va el grupo Malaquías Bendiciones Bendiciones Nuestro hermano Mario Bendito sea Dios Aquí vamos mis hermanos Aquí es rumbo Como se llama la aldea Aldea Santa Bárbara Aldea Santa Bárbara ¿Qué pagaron hermano? ¿Ya agarro ahí? Un camión Ah pues el que va a predicar Es nuestro hermano Pastor Carlos Rivas Él va a predicar ahí Mi hermano Pedro Él estará predicando ahí El día de hoy Ahí estaremos haciendo transmisiones En vivo y en directo A todos mis hermanos Que siempre se conecta Nuestra hermana Nuestro hermano Mariano Calel Bendiciones hermano Mario Calel Nuestro hermano Héctor Martínez Desde Panamá Nos saluda Nuestro hermano Bendiciones hermano Héctor Nuestra hermana Dora Chagalá Nuestra hermana Dora 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 Pues aquí vamos para esta aldea Llamada Nuestro hermano Víctor Aurelio Velásquez La aldea que? Aldea Santa Aldea Santa Bárbara Xuchitepeques Así es mis hermanos En esta mañana pues una bendición Poderlos saludar en el nombre de Jesús Y hacer esta transmisión En esta preciosa mañana Dios bendiga a nuestro hermano Juan Carlos Bendiciones hermano Bendiciones, bendiciones, bendiciones Para cada uno de ustedes en esta mañana Así que cada uno de ustedes Hasta la próxima mis hermanos